Granada Cuando es para ti Mi cantar Hecho de fantasía Mi cantar Flor de melanzolía Que yo te vengo a dar Granada Tierra ensangrentada En tardes De toros Mujer que conserva El embrujo De dos ojos Moros De sueño Rebelde y gitana Cubierta de flores Y beso tu boca de grana Jugosa manzana Que me habla de amores Granada Granada Manola Cantaba en acoplas Preciosas No tengo No tengo otra cosa Que darte Que un ramo De rosas De rosas De suave Fragancia Que le dieran marco A la virgen A la virgen Morena Granada Tu tierra Tu tierra está Llena De lindas mujeres De sangre y de sol es de sol Amor Col Tierra Rosas de suave fragancia que le dieran marco a la virgen morena. Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres, de sangre y de sol. Granada.